Estimados participantes, bienvenidos al cuarto y último módulo del curso de Economía y Financiamiento de Salud. En el presente módulo abordaremos cómo es que funciona y cómo está organizado el flujo financiero en salud. Desentender que existe diferente fuente de financiamiento, agente de financiamiento y que estas agentes y fuentes están destinados al financiamiento de la prestación en salud. Es importante entender cómo funciona los mecanismos de pago y los mecanismos de transferencia en salud para poder tener claro de qué manera los diferentes aspectos de la reforma en salud han incidido en mejorar o no el financiamiento en salud, así como qué alternativas de mecanismos de pago existen actualmente para poder mejorar la calidad y la eficiencia de la prestación de los servicios. De igual manera, conocer el gasto en salud como expresión del esfuerzo que hace todo el país, tanto público como privado, para poder enfrentar los problemas de salud es importante, no sólo para poder compararnos con otros países de la región, sino para poder entender en qué aspectos requerimos financiar más o menos y qué aspectos debemos realizar cuando asignamos fondos para salud.